Ahora estamos en el round número 8 Pecas, es la mejor peleadora del mundo, libra por libra, ¿eh? Dentro de muy poco, van a ser más y mejores que nosotros, ¿eh? Uri es un boxeador, ¿eh? Padre, si no me lo vayan a embarrar Eso no sirve o no se estorbe Ah, como están las cosas, yo ya no confío en nadie No me importa que me pongan una bala entre las cejas Yo sí tengo los pantalones que a muchos les hacen falta No sirva de ejemplo para cualquier cabrón que quiere meterse con la federación Mira, te presento a la Maggie Son unas miradoras del mundo del box, ¿verdad? Te tardaste mucho, cacho ¿Qué está pasando, Emilia? Últimamente te has puesto muy amargada Yo lo único que quiero es pasarla bien Ya de moro, ya le pasemos mal, ¿no? ¿Cómo que se chingó el billete? En eso es algo que damos, a mí no me quedan bien la cara de pendejo ¿Qué te pasa? ¿Cómo quieres que me cambie? ¿Dónde está ese cabrón? ¿El pelo? ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Sí!